Lo tengo encima, se envía toda la energía a los motores ¿Te crees que vas a escapar? Va a estar muy justo Pilotos Representan el poder del imperio No aceptamos la derrota Recordad por qué volamos Por la esperanza Por la nueva república La venganza será nuestra Aprovechad el instante Para que el disparo perfecto Haga historia Cinco pilotos Un escuadro La élite de la galaxia Un escuadro Un escuadro Un escuadro Gracias por ver el video.